Enlace de esfuerzos. Así se llama un operativo comandado por la Comisión Nacional de Emergencias y que tiene como objetivo colaborar con las personas más necesitadas en medio de la crisis que provoca el nuevo coronavirus en el país. Hemos iniciado a partir de esta semana un operativo que hemos denominado Enlace de Esfuerzos, que es un operativo de asistencia humanitaria, que nos va a permitir llevar alimentos según las necesidades prioritarias establecidas desde los comités municipales de emergencia, aproximadamente 14.700 familias en 23 cantones. Dentro de este operativo está contemplada la colaboración para zonas indígenas. Y aproximadamente en las próximas dos semanas unas 5.000 raciones de alimento para población indígena en condición de vulnerabilidad también específicamente direccionado a esa población. Para la distribución se usan más de 1.000 vehículos que pertenecen a varias instituciones. En este operativo también trabajan aproximadamente 1.300 vehículos de las instituciones públicas proporcionados por las instituciones públicas, entre ellas la Benemerita Cruz Roja Costarricense, el INDER, el INA, RECOPE, el MAC, el Sistema Nacional de Aéreas de Conservación, SINAC, el INDER, que ya lo mencioné, que han colocado a disposición de la Comisión de Emergencia y del pueblo costarricense los vehículos, los conductores y el combustible. También trabajamos en el apoyo a la distribución de medicamentos a partir de alianzas público-privadas. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias también dejó claro que dentro de las ayudas están aportando productos de limpieza vitales dentro del combate que se libra en este momento contra la pandemia. Hemos reforzado, además de esos paquetes higiénicos, los suministros de limpieza, sobre todo desinfectantes y el alcohol, que es importante que todos en nuestra casa lo tengamos. Así que ese paquete de asistencia humanitaria está incluyendo esos artículos básicos de limpieza, además de los comestibles, para las necesidades básicas de la población. En este trabajo juegan un papel importante los comités municipales de emergencia.